Música No, 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 no. de ella también y hoy Y esos ojos. Cuidado con la copia. Yo arrancaba. Yo arrancaba. Una lista de eso era de. Yo arrancaba el tema. Dilo de nuevo. Esta era una cuanta pregunta. De la Virgen de Mariana. Ella es tan buena como siempre. Dámela, dámela. Dámela. Y ella hizo así yo. No dámela. Le quitéis folletimo por fuera de él. Señores. Y eso fue por pena. Que la monja me lo llegue. Ustedes saben que la mamá. Ella es la pera en la ceja de la profesora. Y cuando dicen. Y la reina es. Sofía. Que corazón yo. Y a donde voy a buscar esos vestidos y esas cosas. A ver yo me lo dije. Yo soy un. Y yo de la monja. Le digo yo madre. Madre superiora. Yo no puedo hacer que de reina me lo diga. ¿Por qué Sofía? No tengo un vestido de poner. No tengo zapatos. No tengo zapatos. No tengo zapatos. Gracias. Te lo amo. Te preocupas Soraya. No te preocupas. Ir a Puerto Rico a comprarte tus trajes. No tengo zapatos. No tiene zapatos. Le toros grietos. Me desplazgo me reinado. Yo coño. Cuando dicen Soraya. Le robé reinado de esta. Sí. A ver. Yo ya lo sabía. No, pero. Sí. Me he puesto ahí un lecho. Y me dice. Yo vengo a esta, y esta me descubrió que una bebé llamo a la dirección, como limpiándose la mano. ¿Tú quedas? Señores, ¿qué se puede decir? ¡Mami! Tú sabes que el celular está listo, yo le quité este al sobrino, ahora no sé ni cómo tirar la foto. ¡Póngelo en cámara! ¡Entonces! ¡Búscamele en la cámara, ponga eso! ¡Búscamele en la cámara, prende por arriba! ¡Vete, espere! ¡Vamos a ver las rotinas primero! ¿Quién se murió? ¡Lourdes! ¡No hay Lourdes! ¿Se acuerdan de la que viví en Latinoamérica? ¡Ay! ¡La de los pocos venen! ¡Ay, no me digas eso! ¡Lourdes se murió! ¡Lourdes se murió! ¡Lourdes se murió! ¡Critica! ¡Lourdes se murió! ¡Lourdes se murió! ¡Lourdes! ¡Lourdes! ¡Hor Zionma! ¡Critica! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.